... Bueno, seguimos hablando de clasificación de residuos en compañía de Federico Baray Bar de SEMPRE, director ejecutivo de SEMPRE, que es Compromiso Empresarial para el Reciclaje. Compromiso empresarial, compromiso ciudadano, del vecino, frente a este tipo de cosas que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos, donde el consumo es infinitamente mayor, desde todo punto de vista, al que teníamos 15, 20, ni hablemos 40, 50 años atrás, ¿no? Hay una falta de compromiso del ciudadano, sin duda, pero la causa de esa falta de compromiso es una corresponsabilidad. Claro, claro. Porque faltan mensajes claros, falta una política de educación ambiental, por ejemplo, falta una política de Estado en materia de residuos, ¿sí? Entonces, en ese contexto podemos decir, bueno, estamos colocando al ciudadano en su justo lugar y vamos a desplegar una batería de medidas para lograr que el ciudadano, por lo menos, se interpele cuando esté mezclando yerba con una botella de plástico. O cuando esté mezclando yerba con papel. ¿No? El día que nosotros lo haremos... Tomá, ya me venía. Yerba, papel, más o menos lo mismo, ¿no? Estamos complicados. Pero cuando sienta esa revolución... Vamos a los bifes, como dicen. ¿Qué haces vos en tu casa? Clasifico, tengo seis categorías de residuos. Soy un fanático. Te dedicás a esto, no todo el día clasificando. Me tomo un ratito para venir acá. Pero si tuvieras que iniciar, una persona que hoy hay que separar en dos. Dos, que son los materiales reciclables... Atento a los televidentes que este es el primer paso ya inevitable. Bien, los materiales reciclables, que estamos hablando de papel, cartón, latas, envases metálicos, botellas de plástico, ¿está? Eso en el reciclable. Eso es más o menos lo que hoy se está recuperando en un lugar. Y lo ideal es que es una caja más o menos grande y que se aplaste y que... Una caja y que sea del tamaño que determine la frecuencia en la que yo voy a ir a llevarla donde tengo que llevarla. Perfecto. Y después, ¿a dónde tengo...? Bueno, y el otro es todo el descarte, todo el resto. Con una tapa porque va a generar olores. Exacto. Pero incluyendo orgánico. Incluyendo orgánico, incluyendo botella... Hoy botella de vidrio, incluyendo todo lo que nos sirva. Si yo quiero no cambiar tanto el procedimiento, entonces también la botella de vidrio va a ir en reciclable. Hay ahí unos bemoles porque si va en la reciclable tendría que ir envuelta porque se puede romper y compromete también el resto y la seguridad de la gente que trabaja en las plantas. Entonces hay ahí algún temita a resolver. Quizás hoy lo más sensato sea pasarla a la de no reciclable, ¿está? A la del descarte. Me bajo la aplicación donde reciclo, ¿está? Y ya paso el chivo. Pero cuando decís no reciclable es lo húmedo, los residuos orgánicos. No son los orgánicos porque ahí van a entrar pañales, que es un orgánico un pañal. Ah, pero los orgánicos... Tienen material orgánico. Exacto. Por eso es el descarte. Es lo que no se va a reciclar. En fin, es una categoría por defecto. Residuo de comida, yerba, todo. En positivo, es el reciclable y después una que sea todo el resto. Perfecto. Mañana me pongo un poquito más fanático y pienso compostar en casa, que además hay equipamiento nuevo que está viniendo o que está apareciendo en el mundo para poder una arrocera de esas eléctricas o una panetera, pero que es para compostar residuos orgánicos. Una paréntesis, ¿vivís solo o...? No, no. ¿Tenés una política en la familia? Me recita a las 3 R todas las mañanas. Así es que a las 3 R. Ya no se están interpelando. Pero eso todavía no lo tenemos. Vivimos en Montego Rural. Entonces tenemos un espacio donde podemos llevar todo eso. Compostar. Pero ahora vos decís que hay elementos para compostar en la urbe, en la zona urbana. En la zona urbana, sí. En Amazon hay un dispositivo que es para tirar todos los residuos orgánicos y bajan al 10% el volumen y podés poner las macetas, etcétera, sin largar olor, sin generar problemas. Y ahí bajás los residuos urbanos un 40 o un 50%. Espectacular. Es un ventaja importante. Nosotros generamos hoy el 10, 20% de residuos que generábamos hace unos años. Cuando entramos en toda esta movida de la clasificación. La realidad es que no lleva mucho más tiempo que hacerlo. O sea, entra dentro de las rutinas. Mira, tengo un vecino que hizo eso. Y lo que me dice es que ahora lo que es reciclable, además, lo puede mantener en su casa porque lo va aplastando. Y una vez cada 10 días lo tira o más. Lo hace las compras y lo lleva al supermercado. Sí, no necesita estar todo el tiempo sacando basura. ¿Dónde reciclo? Acá dice obtener. Es este, ¿no? Sí, una aplicación que tiene un buscador para poner el nombre de lo que te buscó, botella, pilas, etcétera. Y cuando le das ver, te aparecen los contenedores que pueden recibir ese material que tú le pusiste. Claro, pero esto es lo que el intendente de Montevideo o cualquiera sabe. Esto exige un cambio cultural. Exacto. Es decir, generar nuevos hábitos, primero una sensibilidad, luego hábitos, conocimientos, destrezas para saber qué es lo que va con qué, y luego agarrar la bolsita, la cajita, lo que sea, es decir, vamos a llevar esto hasta tal lado, porque eso es parte de nuestra responsabilidad como consumidores. Al principio me olvido, tengo que volver a casa a buscar la puteo, etcétera, pero al final de cuentas voy a terminar cambiando el hábito si... Pero ¿qué pasa? Ese cambio de hábito, esa educación, también va de la mano con la coerción. Sí. Como el tránsito, como el cigarrillo. O sea, si no hay una herramienta atrás que me esté pinchando, y para eso necesito un sistema donde puedan encontrarme. Hay coerción. También hay que ser conscientes, porque un poco lo aludí a Gerardo y tú lo decías, hoy producimos el doble de basura que 20 años atrás, más o menos, ¿no? Y eso es porque hemos mejorado la calidad de vida, porque cocinamos menos en casa, hay más gente trabajando, la mujer trabaja afuera, básicamente, ya, es una realidad. Entonces necesitamos empaque y necesitamos materiales reciclables para gestionar la comida, gestionar los artículos. Democratizar el acceso. Llevas cosas... Claro, eso, Federico, es muy importante lo que decís, llevas cosas al lugar donde antes no se podían llevar porque perecían, porque eran perecidas. Entonces todo eso es la parte buena de los envases. Tenemos que encargarnos de que no falte el bien. Esa es una parte. Que en algún momento, en el año 2000, se ve claramente en los países de la OCDE, hay un desacople entre el incremento del PBI, que sigue aumentando mucho, y el incremento de la cantidad de residuos. Se empieza a aumentar menos la cantidad de residuos. Ya llegó un momento donde no empezó a declinar, en algún país se empieza a declinar, a pesar de que el PBI siga aumentando, pero en lo demás hay una menor generación per cápita de residuos en proporción al PBI per cápita. Ojalá podamos... Sí, y hay otro elemento que es la sensibilización de los niños, como ha ocurrido con tantas otras cosas, una de ellas es el cigarrillo, los cuidados ambientales, papá, mamá, ¿por qué haces esto? El entránsito, que también genera una dinámica familiar positiva. Y nos genera una interpelación o una especie de rebote, pero no carguemos en sus hombros la responsabilidad de este asunto, porque hay como un reflejo ahí para los niños, pero en realidad es... No, pero es que si son educados ya quedan con eso. Ya te he quedado. Bueno, Federico, gracias por acompañarnos, inquietarnos, motivarnos. Seis clasificaciones. Dos categorías para arrancar. Seis, seis. Entonces llevo a tres. Es un mañato. Vestejamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana en la tarde en casa. Sigan en el 10. Gracias.